Lo malo viene todo junto, exclamiento no rotundo Camine dando tumbos y acabé de vagabundo Fijo quejándome echando la culpa al mundo Yendo de sabio pero un lapo más profundo Yo estoy en esto pa' darte lo que te falta No soy vengativo, mijo, a mí me dijo el karma Solo soy reactivo al sentido opuesto de lo que manda Dice, pata por la espalda, aprieta las nalgas De esta nadie te salva En esta selva si no te ha salvajabas a manzar mal Baja mansal, babaraja tus cartas Ponla sobre la mesa Te invito a mover la cabeza pero antes a usarla Pa'l carajo los que buscan el atajo Vampiros energéticos les doy sopitas de ajo Paciente, sí, pero yo no me relajo Trabajo y me alejo de lo que Karen se atrajo ¿Me entiende? Vine a redireccionar las corrientes Venden el alma pa' comprar a los oyentes Porque todo se compra pero no todo se vende Por eso eso que sientes, eso eres siempre Orgullo, respeto Yo no hablo de rap después de 20 años Rapeando al micro y 7 en el metro Me doy lo que me merezco La cáscara de nueces la atormentan contra el puerto Orgullo, respeto Yo no hablo de rap después de 20 años Rapeando al micro y 7 en el metro Me doy lo que me merezco Regué mi huerto Esto está vivo Esto está vivo